En la que es, te reconozco valor y respeto. Salkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Domingo 26 de agosto del 2018. Tenemos el día, fe. El sol, entonado. Jo, ajao. El kin, doscientos de los doscientos sesenta kines del solki. Con el tono cinco, la barra, comandamos, usamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Siv, el guerrero. Trascender el ego, ser valientes, enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia. Y lo hacemos a través de ajao, amando incondicionalmente, aprendiendo a poner límites. El sol, ajao, nos recuerda que amar incondicionalmente no significa soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama, aprende a poner límites. Amorosamente. De otra manera, la gente tiende a abusar. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Para el sol, es el despertar, son los ajao, las ajao en la cosmovisión maya. Esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión, de este sueño. Para despertar es necesario liberar todas las creencias que se nos han impuesto. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. El sol, también nos invita a trascender el ego en sombra. La energía se puede identificar mucho con el ego, con esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos. No somos los títulos, el dinero, etcétera. Solamente son papeles. La mayoría condicionamos en el amor, especialmente en las relaciones. Al principio, especialmente en los tres primeros meses, es maravilloso. Ambas personas detectan las necesidades, las expectativas y ambas las cumplen. Se suprimen las sombras y por eso uno se enamora. Es como una actuación. Eventualmente salen las sombras, no cumplimos las expectativas y entra el conflicto. El tono 5, numerología maya, la barra, jo en maya, es la vibración del poder personal, de comandar, del liderazgo. Un buen día para usar nuestro poder personal y este tono nos recuerda que el verdadero liderazgo es por ejemplo, no es por imposición. La mayoría de las personas en la tierra, el liderazgo es por imposición. El tono 5 nos recuerda que un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Nos guía la mat, la estrella, el sello maya número 8 y la estrella, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Un buen día para practicar arte, el tiempo es arte, se nos condiciona que el tiempo es dinero. Todos somos artesanos de la vida y la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida es nuestra propia transformación. Es parte de nuestro propósito, reconocer nuestra dualidad e integrarla, las sombras no son malas. El conflicto se da si no la reconocemos, esos aspectos no muy agradables que todos poseemos, nos hacen reaccionar inconscientemente a la vida en vez de responder conscientemente. Mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Cuando estamos en paz, realmente ayudamos a la sanación. Y bueno, continuamos en la onda encantada de el guerrero. El guerrero, el sello maya número 16, estamos en el peldaño 5 de los 13 peldaños. 13 días que se nos invita a ser guerreros, a trascender el ego. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera. Es adentro, es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Cuestionar la información que recibimos, tomar lo que nos resuene, lo que no, adelante. Toma lo que te resuene de esta información, no me creas, no le creas a nadie, crea tu propia experiencia. Estos 13 días se nos invita a ser valientes. Y la valentía no quiere decir carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Cuando enfrentamos los miedos, los miedos desaparecen. Y es lo que nos frena más de vivir. La mayoría de las personas, nuestros miedos. La espada de un guerrero es la mente, la utiliza con inteligencia. No deja que la mente lo utilice como a la mayoría. La mayoría de personas la mente nos utiliza. Y la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. En sombra puede ser impaciente la energía. Y es una energía con tendencia agresiva, hasta en aspectos de luz. Las personas con este sello son valientes, autodisciplinados, intrépidos. Son personas que hacen bien todo lo que hacen. Tienen dedicación, tienen la disciplina necesaria. Pero en sombra pueden ser muy impacientes. Si te interesa conocer más acerca de ti, de las tendencias en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. 50 páginas de información valiosísima, años de investigación, y un video personalizado, 35 minutos en los cuales comparto información ancestral, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Una de las culturas más enigmáticas de la faz de la tierra, los mayas, los maestros del tiempo. Ninguna otra cultura estudió los astros como lo hicieron los mayas y el tiempo. 20 calendarios, tenían ciclos, desde ciclos de unos cuantos años hasta millones de años podían ver. Todo es energía e información. Así como existe la tabla periódica de los elementos, existe la tabla periódica de las frecuencias. ¿Te gustaría conocer la tuya? Visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en su camino. Inda que es, ayungunabku, evamaya, emago.